¡Ja, ja, ja! ¡Hola chicos! Bienvenido al canal de LolaBelis. Bueno, hoy vos traigo una receta muy antigua y muy sana. Claro, ahora ya es la hora de la merienda. Y hemos decidido hacer nuestras propias galletas, pero no son las galletas secas, galletas María, no, 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 no. Vamos a probar a hacer Monte Caos de Nutella. Seguro que está buenísimo. A ver qué ingredientes vamos a necesitar. A ver, primero necesitaremos harina. Harina. Almendras molidas. Almendras molidas. Azúcar glas. Aceite y canela. Aceite y canela. Para hacer esta receta es muy fácil. Solo necesitas un recipiente y un vaso para tomar las medidas. Nada de medir, nada. Son, por ejemplo, dos vasos de harina, un vaso de almendras. Ya veréis qué fácil. Pasamos con la harina. Necesitamos dos vasos. A ver, da igual si corréis. Este es un vaso grande, pero podéis coger un vaso pequeño. Lo importante es, si digo, dos vasos, son dos vasos del mismo vaso que corréis para todo. ¿Vale? Entonces, nosotros, un vaso de harina. Venga, asistenta. En total son dos de harina. En total son dos de harina. Este primero... ¿Todo? Sí. En la última receta hemos hecho dos recetas, ¿sabes? ¿A que sí? Sí. Muy bien. Hemos hecho una por mi hermano. Ahora, hacemos otro vaso de harina. Otro vaso de harina, que añadimos todo... Ah... Así... Hola, yo me llamo Lola Kesi. Sí. Ya lo sabes, pero Lola Kesi. Sí. Por eso se llama Lola Belis. Sí. Ahora, vamos a hacer la almendra. Es un vaso. Un vaso de almendra molida. ¿Vale? Vale. Allí dentro, vamos... Y después la almendra. Exacto. ¿Todo? Sí. ¿Todo? Vale. Uy, hay un poco... Muy bien. Los golpecitos se quedan en el fondo. Perfecto. Ahora, medio vaso de azúcar glas. ¿Vale? Medio vaso que añadimos con nuestra mezcla. Mezcla. Venga. Yo he estado remenando porque... Ahora... Aquí. También llamo a María, que remena que se... Ajá. Y me ha pasado el azúcar glas. ¡Uy! Casi me manchas el vestido. Sí, sí. Sí, sí. Ahora me iré muy lejos, ¿eh? Sí, sí. Mejor te vas... ¿A ti el azúcar glas te gusta? Sí. A mí también. A mi mamá también. Sí. Bueno, ahora vamos a añadir el aceite. Ahora, un vaso entero de aceite. Aceite. Voy a tener muy, mucho... Con cuidado. A ver, voy a dejar la pilla aquí y así. Muy bien. Qué bien lo haces, ¿eh? Sí, sí, sí. Soy una experta. Una experta. Sí. Uy. Uy, uy, uy. La experta. Por eso yo lo miro de lejos ahora. Ahora es mezclar bien. Que al final lo tendremos que mezclar con las manitas. Ah, oh. Ahí, mezcla. Después que ya se acabe, nos la vamos la mano porque... ¡pua! Sí. Pues mezclamos bien e iremos añadiendo el último ingrediente que era... Sí. La canela. La canela. Muy bien. Ahora vamos a añadir un poco de canela. Muy poquito, ¿eh? Vale. Como veis... ¡Hop! Poquísimo. Así. Vale. Ahora vamos a mezclar otra vez. Después, bueno, ya vamos con el agua. Ya vamos a remenar muy bien. Bueno, remenar y yo iré a poner el horno en marcha. Para esta receta necesitáis el horno a 170, calor arriba y abajo y pondremos estas galletas solo 10 minutos, no más ni menos. 10 minutos a 170. Hemos hecho las montañitas, ¿vale? Así nos ha quedado. Y ahora vamos a hacer el dibujo para poner cuando saldrá del horno la Nutella. Para hacer el dibujo encima de mis montañitas voy a utilizar el vasito. Un vasito de plástico, el típico que tenemos con algunos medicamentos. Sí. Jarabe, cosas así. Siempre seguro que tenéis estos vasitos. Nos va a ir perfecto para hacer la marca. Después de 10 minutos, mira. Así nos han quedado nuestros montecados. No está mal. Vale. Por una primera vez se nos han pegado un poco todos juntos. Pero ya lo vamos a hacer bonito, con chocolate y que sea apetecible. A ver cómo lo solucionamos. Acabo de añadir el Nutella en medio de los montecados y tiene muy buena pinta. Al final no ha quedado tan mal. Bueno, amiguitos, ahora falta llamar a mis amiguitos para probarlo. Recordad que en nuestro canal, Lola Bailies, tenéis un montón de recetas. Hasta pronto. Un beso muy fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!